El doctor Halderman mire interrogante a Stanley Fleming. Y bien, señor Fleming, usted me pidió que... Ah, sí, doctor Halderman. Le pedí que viniera. Y aquí estoy. Le agradecería que... No creo que pueda hacer nada por mí. No cree que... Siendo así, no sé para qué me... ¿Podrá recomendarme un especialista en psicopatía? ¿En psicopatía? Doctor Halderman. Creo que estoy... ¿Que está qué, señor Fleming? Un poco... Un poco loco. ¿Loco? Pues la verdad no lo parece usted. Puede que no lo parezca, pero... Tengo alucinaciones. ¿Qué alucinaciones? Todas las noches me despierto sobresaltado. Y veo ante mí un gigantesco perro. Es un Terranova negro. Salvo uno de sus patas, que es blanca. Me mira. Me mira fija. Muy fijamente, doctor. Señor Fleming, ¿me dice que despierta? Sí. ¿Cabe la posibilidad de que, en realidad, no despierte? Pero yo estoy seguro de que... ¿Totalmente seguro de que despierta? Puede que crea que lo hace, cuando lo cierto es que sigue durmiendo. Las alucinaciones, amigo mío, en muchas ocasiones son solo sueños. No, no es en sueños, no. Suelo quedarme acostado mucho tiempo clavando los ojos en el perro al igual que él los clava en mí. Y con la luz encendida. Cuando la situación se me hace insoportable, me siento en la cama. ¿Y sabe lo que ocurre? Pues si no me lo dice, como... ¡El perro desaparece! No sé, señor Fleming, no sé. ¿Ese Terranova, qué expresión tiene? Siniestra. Amenazadora. Pues, ¿lo que es...? Ya sé lo que está pensando, doctor Halderman. Los animales en reposo tienen siempre la misma expresión. No hay cambios en el rostro. Pero el perro que aparece todas las noches en mi habitación, ¿es real? No, no, no lo es. Y por otra parte, los Terranova tienen un aspecto muy afable. En cambio, este... Doctor, ¿qué le puede pasar al animal? Mi diagnosis carecería de valor. Soy médico, no veterinario. Yo no trato animales. Lo que sí puedo decirle, señor Fleming, Es que... ¿Recuerda usted a Adwell Barton? ¿Adwell Barton? La descripción que me ha dado del animal concuerda con la del perro de Barton, del fallecido, Adwell Barton. No ha podido evitar el incorporarse inquieto en su sillón. Y ahora vuelve a hundirse en él. Creo que el nombrarle a Barton le ha puesto algo nervioso. Adwell Barton. Sí, doctor Haldermann. Me acuerdo de Barton. Creo que era... ¿Y su muerte? ¿No hubo algo sospechoso en su muerte? Hace tres años, señor Fleming, el cuerpo de quien fue su enemigo, su viejo enemigo, Adwell Barton, fue hallado en el bosque próximo a su casa y cerca de la de usted. Sí, sí, lo sé, claro que lo sé. Fue asesinado, acuchilladas. Sí, sí, eso, eso también lo sé, sí. No soporta que le mire directamente a los ojos. ¿Recuerda que no se practicó ninguna detención? No hubo pistas, pero... ¿Qué, qué, qué, doctor? Algunos tuvimos nuestra teoría, nuestra propia teoría. ¿Y usted? ¿Tuvo alguna? ¿Quién? ¿Yo? ¿Usted? ¿Y qué cree que podía saber yo respecto a la muerte de Barton? Más o menos, como cualquiera. Pero, doctor Halderman, recordará que casi inmediatamente después de ser asesinado Barton, viajé a Europa. ¿Y de Europa tardó usted en regresar? Exacto. Lo hice hace unas semanas. Así que, como comprenderá, desde que he vuelto, poco tiempo he tenido para... En realidad, ni siquiera he pensado en lo que ocurrió a Barton, sinceramente. Ya. ¿Y qué pasa con el perro de Barton? Me dijo que... Fue él primero en encontrar el cuerpo de su amo. ¿Y? ¿Sabe? El pobre animal murió de hambre sobre su tumba. Se ha levantado. Está nervioso. ¡Qué casualidad! Desconocemos la ley que sin lugar a dudas hay en lo que llamamos coincidencias. ¿Por qué precisamente ahora nos llega el aullido de un perro? De un perro que distante de esta casa ladra lastimero. El caso es que ha sobresaltado a Fleming. pasea nervioso de un lado a otro de la habitación. ¿En qué piensa, Fleming? Se puede saber, doctor Halderman, qué tiene que ver todo esto con mi problema. ¿Es que se ha olvidado del motivo por el cual le llamé? No, no, señor Fleming. No me he olvidado, ya se lo dije. La descripción del perro es que se le aparece en sus, como usted dice, alucinaciones. Coincide con el perro de Barton y me lo recordó. Eso es todo. ¿Y qué me diagnostica? Oh, señor Fleming, lo que es ahora no puedo diagnosticar nada respecto a usted, pero si no le importa me va a hacer un favor. ¿Qué favor? El de acostarse dejando abierta la puerta de su habitación. No, no, no le comprendo. ¿Para qué quiere que...? Es que así, en caso de inquietarle algo, podré acudir a su llamada. ¿A mi llamada? Creo que para poder diagnosticarle es preferible que pase la noche en esta casa, si ello no le causa ninguna molestia. No, no, claro que no. Es usted muy amable. Estaré despierto. Aquí, sentado en el salón, me distraeré leyendo algún libro. Tiene una buena biblioteca. ¿Puede llamarme sin necesidad de levantarse de la cama? Sí, sí puedo. Tengo en la mesita un timbre eléctrico. Perfecto. Así que si algo le inquieta, pulse el timbre. Si se le aparece ese perro, no se levante. Si lo hace, por lo que me ha dicho el Terranova desaparecería. Llámeme sin incorporarse, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, doctor Halderman. Me acostaré y no dude de que pulsaré el timbre en cuanto se me aparezca el perro. Pero antes encenderé la chimenea. Muy amable, señor Fleming. Comienza a estar frío el ambiente. El doctor Halderman, al quedarse solo en el salón, busca un libro que leer en la biblioteca de Fleming. Acaba eligiendo las meditaciones de Dennecker. Se acomoda en el sillón en el que ya antes había sentado. Pero no abre el libro. Se queda mirando fijamente las llamas de la chimenea. Parece reflexionar. Pasar un rato. Se levanta acercándose a la puerta que da a la escalera por la que se sube a las habitaciones. Ni un ruido. Vuelve a sentarse y así varias veces hasta quedarse dormido. Cuando despierta. me he quedado dormido pero no he oído el timbre. De sonar me habría despertado y ya son las doce. Leeré algo. Abriré el libro y la raza. Al igual que ha sido ordenado por Dios que toda carne tenga espíritu adoptando las facultades espirituales también el espíritu tiene los poderes de la carne aunque puede salir de la carne y viva como algo aparte. Tal cosa queda atestiguada por muchos actos violentos debido a los fantasmas y a los espíritus de los que han muerto. A los fantasmas. Y a los espíritus de los muertos. Qué interesante. Los hay que dicen que el hombre no es el único en lo que exponemos. También hay animales que tienen la misma inducción maligna. Que los animales no, no sé si ¿qué ha sido eso? Me parece que ¿le habrá ocurrido algo a Fleming? y iré a ver. Pero ¿el timbre? Puede que el ruido lo haya producido otra cosa. No obstante comprobaré si... Creo creo que ese ese es el cuarto de Fleming. pero pero la puerta está cerrada le dije que la dejara abierta cerrada y con llave empujaré otra vez más fuerte Fleming ha caído y debería haber pensado que una cosa así podía ocurrir. Fleming está agonizando la cama totalmente desordenada y objetos caídos por todas partes. Sí debería haber supuesto que podía intentar suicidarse y su expresión es tan horrible ha muerto pero en su cuello no no se suicidó hay señales de unos colmillos en el cuello unos colmillos que se han hundido profunda salvajemente en su vena yugular pero pero aquí no hay ningún animal que se han hundido que se han hundido yugular